Esto surge espontáneamente dentro del hospital para hacerlo en dos etapas. Una fueron las salas de espera educativas que inauguramos la semana pasada y ahora la idea de esto es que el hospital salga a los jardines, porque el hospital nunca salió a los jardines del hospital. Y mirá que espacios hermosos que están para que los niños jueguen, por supuesto acompañados con adultos. Entonces fueron surgiendo distintas propuestas. Una es la de la mesa saludable, otra es la de instalar juegos, otra es la de hacer un teatro infantil, que ahora quizás lo ves, que se está desarrollando. Y entonces esto lo articulamos con los niños del jardín de infantes vecino y también están llegando niños de dos zonas carenciadas, que también los vamos a incluir, que es donde hacemos también las acciones. El lugar me parece importante que el parque del hospital Virgen María de Fátima hoy se haya llenado de niñas y niños que pertenecen al jardín de infantes que está enfrente del hospital. Creo que es un modo también de pensar cómo nos involucramos como comunidades universitarias para pensar en el bienestar de nuestros niños y niñas, en una infancia saludable, en una infancia en donde se deben garantizar los derechos del acceso a la educación, a la salud y también a la recreación, al juego. Felicitar, por supuesto, a las autoridades, a todo el equipo técnico del hospital por esta iniciativa, también a los estudiantes del profesorado de educación física que participan, que se han involucrado, a todos los que han trabajado para que hoy, como comunidad universitaria, también nos sumemos al Día del Niño, acompañemos y pensemos desde nuestro lugar cómo podemos promover una infancia saludable y una infancia que tenga las garantías de los derechos para seguir creciendo.